Incluso que pueda tener alguna cosa parkinsoniana, es que tiene, pero es el aspecto de un enfermo, claro, muy contenido, porque es un hombre fino, es un hombre contenido, pero está enfermo, desde luego. Es lamentable que haber llevado a la presidencia a una persona que se sabía ya que no estaba en condiciones, yo creo, de salud adecuadas, pero es evidente que si el deterioro de su salud es muy rápido, es que, claro, no solamente es que no se puede enfrentar al gobierno de los Estados Unidos, sino simplemente a una comparecencia o a un debate, es un hombre que está incapacitado, da la impresión para estar en el puesto que ocupa, un puesto tan fundamental en Estados Unidos y en el mundo, un puesto de tal relevancia que, desde luego, es algo asombroso. La responsabilidad de un presidente de los Estados Unidos es el poder que tiene el mismo, personal, aunque esté, lógicamente, moderado, mediatizado por sus asesores y las personas que le controlan, pero resulta completamente inadecuado tener una persona así al frente de los Estados Unidos. Yo no conozco desde dentro el estado exacto de salud ni los planes que hay para sustituirlo, pero la verdad es que la imagen que se traslada al mundo de los Estados Unidos es muy mala, es una mucha pena, es un país que yo admiro y por el que siento mucha simpatía y verdaderamente el escándalo electoral, un sistema electoral en el que ya no se cree, las dudas sobre la limpieza de unas elecciones y el espectáculo entre republicanos y demócratas en torno a sus figuras presidenciales o presidenciales es muy penoso, ¿no? Así que, bueno, yo no sé, pero ellos sabrán, yo no, como yo.